Un pelotón de la FOPES realizaba una incursión en la zona boscosa cuando cerca del mediodía uno de los cinco o seis desconocidos vestidos de negro abrió fuego contra los uniformados. La respuesta fue inmediata y se produjo una balacera. Los desconocidos dejaron abandonados una escopeta calibre 12 semiautomática, varios proyectiles del mismo calibre y un quepis. A pocos metros del lugar se observaron rastros de sangre, por lo que la policía presume que uno de los miembros del grupo armado fue alcanzado por los disparos. Uno de ellos empezó a realizar disparos contra el personal y aprovecharon el resto para darse a la fuga. A consecuencia de ese intercambio de disparos presumimos que resultó herido uno de ellos. El jefe policial indicó que el hecho se produjo cerca de la vivienda de un ex miembro de la banda que había intentado asaltar el banco de fomento de Choré en el 97. La escopeta tenía un precario manuscrito que dice viva la lucha. El arma será sometida a una pericia y los investigadores esperan identificar al propietario a través del número de serie. Las incursiones de grupos especializados de las fuerzas de seguridad siguen en la zona, aunque hasta el momento sin resultados.